Bienvenidos a esta emocionante semifinal, ya nos quedan en este momento solamente 4 jugadores Esta vez la pelea que nos tocó grabar fue entre Jorge Bacaldera, cuyo equipo ya lo conocemos Y Julio Borovic, un jugador que como les he comentado casi casi no ingresa Tenía 5 Pokémon, el último Pokémon que hasta ahora no he visto en pelea fue su Blastoise Tuvo 3 intentos de Pokémon que él consideraba que eran BGC y que al final no lo fueron Y nada, bueno, en este caso estamos viéndolo, son Heracross, Garchomp, Greninja, Dragonite, Blastoise y Alakazam justamente Yo me atrevería a decir que la Mega Evolución va a ser Blastoise Y que él va a empezar con Heracross y con Blastoise Por el otro lado, bueno, ya sabemos la estrategia de Jorge Bacaldera Vamos a ver si empieza con sus Mirgle Kangashhan Que no tendría sentido que no empiece ya que no hay algo realmente al otro lado que lo pueda amenazar Bueno, Heracross puede amenazar directamente a Kangashhan Pero bien, ambos jugadores están tomando su tiempo Este es de hecho un encuentro bastante importante por el cual tienen que pensar bastante bien todo lo que tienen que hacer No lo culpo por el hecho de que no estén... De que se estén tomando su tiempo Prácticamente se tomaron todo el minuto y medio que les da el juego para decidir Y bien, ahí vamos, vamos a ver cuáles fueron las decisiones de cada uno Y bueno, bueno, consiga Garchomp Blastoise para empezar En el fondo tendría a Garchomp Que ha sido el máximo participante de este torneo Junto probablemente con Alakazam Ok, Heracross y Dragonite No me esperaba... Bueno, entonces la Mega Evolución en este caso debe ser Heracross Aunque claro, sí, si Heracross está en el equipo lo más probable es que él sea la Mega Evolución Bueno, Jorge Bacaldera debe empezar con su clásica estrategia Por eso que no toma mucho tiempo No se toma mucho tiempo en decidir Primero bien, no hubo cambios Así es que las Mega Evoluciones van a ocurrir en este momento Vamos a ver si efectivamente Heracross es la Mega Evolución Sí, Heracross es la Mega Evolución Yo me imagino que el Fake Out Debe ir hacia Heracross Y Dragonite le va a mandar todo a Smeargle Sí, efectivamente va a Heracross Vamos a ver... Sí, todo se va contra Smeargle No sé si yo hubiera usado velocidad extrema Yo probablemente le hubiera metido un ataque dragón Para pegarle primero y después Me lo sé extrema en caso hubiera fallado Como fue justamente el caso No, perdón, no fue el caso Se llegó a dormir A menos que Dragonite tenga algo para despertarse No Le vemos que le sube, sube la defensa Y la defensa especial se disminuye En este caso no le ayuda para nada A Julio Borovic Porque está tomándose su tiempo Yo ahora ya empezaría con el Double Edge A Heracross Que es definitivamente la amenaza más grande Y... Ya me arriesgaría a un King's Shield En... Oh, el cambio que es la otra opción Y aunque yo me voy a ir por el King's Shield Solo por si acaso Ok, vamos a ver aquí en Mete Para recibir ese Double Edge Ok, Garchomp Podría ser un problema Si es que metió efectivamente Kangashhan su doble filo Efectivamente el doble filo ¿A quién se lo dirigió? A Garchomp Veamos si es el clásico Garchomp Sí, la piel tosca está ahí El casco El segundo golpe La piel tosca El casco Y el daño adicional que va a recibir ahora Kangashhan Por haber hecho el Double Edge Probablemente lo deje muy... Muy cerca a la muerte Efectivamente 21 de vida Está prácticamente muerto Kangashhan Muy buena predicción por parte de Julio Borovic Adivinando el cambio El ataque Kangashhan hacia ese lado Me imagino que... La razón principal No, yo no hubiera hecho eso Yo me hubiera bajado de una vez a... Con la poca vida que ya le quedaba a Garchomp Era obvio que iba a morir Yo me hubiera terminado de bajar ahí a... A Kangashhan No había necesidad de exponer así a Dragonite O sea, sí, tiene Wonder... ¿Cómo se llama? Wonder... Ay, se me fue en la Wonderscale Pero de todas maneras No... No sé Personalmente yo lo hubiera dirigido así De repente él pensó que iba a cambiar Que iba a regresar a Smyrgul Para mí se estaba rejando demasiado Ahora bien, vamos 3 contra 3 Vamos a ver qué trae... Bueno... Sí, vamos a ver qué trae De repente es su clásico Lantern Talon Flame En la parte de atrás Yo metería a Smyrgul de nuevo Para intentar hacer algo Aunque contra el Extreme Speed No tenía mayor sentido No, no fue tan... Bueno, Greninja, perdón Y efectivamente lo trae Smyrgul Vamos a ver qué ocurre Yo le mandaría el Extreme Speed De una vez a Smyrgul Aunque considerando El casi seguro King Shield Que vaya a ocurrir Yo más bien le dirigiría El ataque especial Por parte de Greninja Y el Extreme Speed A... A Lantern Bien, Jorge ya cerró Seguramente va a ser Sí, el escudo real Justo como lo estaba comentando Cayó en este caso En la velocidad extrema A Julio Y Rayo Hielo El Mutatipo ¿A dónde lo dirige? Sí, lo dirige No sé para qué Se lo dirigía A Lantern De repente estaba esperando Que cambiara Pero que cambiara ¿A qué? A... A Kangashhan No vería mayor necesidad La necesidad de hacerlo Ya que si sabe Que Lantern Tiene Rayo Hielo Y que es además Un Pokémon Agua Eléctrico Era una amenaza Clara para los dos Pokémon No había necesidad De cambiarlo Bien, la defensa Ha caído de Smyrgul Vale decir que ahora Está bastante expuesto A Heracross Que es el único Pokémon Aunque queda Aunque está dormido Claro Digamos que quedan Dos contra tres Los tres del lado De Jorge Vaca Prácticamente muertos Yo le mandaría El ataque con Greninja De frente a Smyrgul Ya que ya usó Skull Real No puede usarlo de nuevo Sí, cae Eso es exactamente Lo que hubiera hecho Me imagino Que va a usar El ataque Hielo O Agua Contra Heracross Y no es No Se lo dirige Lo dirige Greninja Bueno De repente La estrategia de Julio Se basaba en En jugar con las debilidades Y bueno Ya vamos viendo Que en base a que ya Se despertó Heracross Con los dos Pokémon Que quedan A la poca vida Que le queda A Kangashkan De fin Por más que le meta Sucker Punch A alguno de los dos Y se logre bajar uno El otro De todas maneras Se lo va a bajar O Kangashkan Se murió ¿No? Me había confundido Perdón Podría jugar Que todavía le queda A Kangashkan Talonflame Podría bajarse A Heracross Pero Greninja Es casi seguro Que se lo vaya a bajar A él Si es que tiene Un ataque de agua De modo que Prácticamente Esta pelea Ya está cerrada Para Julio Borovic A mi parecer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A talonflame Y con eso Julio Borovic Pasa a la final Nunca llegó Se puede Se puede